Son la mejor generación viva que tiene este país, no me canso de decirlo. Es un programa, la Generación Valores, en el que desde Llovesolides hemos querido conectar de alguna forma a las personas mayores que están en situación de soledad no deseada y así hemos podido sacarles de casa, que eso es importante, que puedan disfrutar también de la oferta cultural que tiene la ciudad y también es importante que puedan conectar con otro tipo de personas, personas migrantes que también forman parte de esta sociedad valenciana y bueno, reconectar también los valores que nos unen como sociedad. Que cada cultura aporta un martiz único a este gran cuadro colectivo. Poner en valor la vida de las personas y en este caso las personas que han contribuido tanto a nuestra sociedad y que siguen contribuyendo tanto a su sociedad, sí o sí debemos de cuidar, debemos fomentar además la socialización, el trabajo en la lucha contra la soledad no deseada, el que se puedan encontrar, el que se puedan conectar. Es el mimetizarse con la gente de todas las edades, realmente el acierto de organizar este acto y dar una pincelada a los pueblos que están nutriendo el desarrollo de Valencia en muchas formas. Llegar a muchas personas que se encontraban en una situación de soledad no deseada y a través de los encuentros comunitarios ver con el tiempo cómo van creando su propia red de apoyo y sus grupos dentro de este contexto que es Generación Valores. Hoy me ha encantado porque creo que hacía mucha falta que uniéramos culturas y ha sido muy interesante. La verdad que hay muchísimos problemas a nivel de racismo, de todo eso, es una pena. Recordemos que nuestras raíces están vivas en todo, recordemos que hay una valencia romana, una valencilla árabe y la valencia de ahora, la valencia nuestra. Yo creo que el conocimiento de nuestra historia, de nuestras raíces, es fundamental para entender quiénes somos hoy en día, cuál es nuestra cultura y cómo eso nos vincula y nos conecta con el resto de culturas. Que el descubrirlas hace que entendamos que nos conecta con los pueblos mediterráneos y no son extraños para nosotros, sino que son hermanos. Mantener activa toda posibilidad de conexión, de reunión y sobre todo un ambiente que permita participar de manera de sentirse parte de un todo. Hemos aprendido culturas que no sabemos, pero no nos empapamos de ciertas cosas y todos los ejemplos que nos pusieron y toda la albufera, todo eso no lo sabía yo. Nos transmiten mucho las ganas que tienen de seguir a todos los sitios, de salir, de conocer a gente. Al final son edades muy complicadas que hay que darles mucho cariño y estar con ellos. Es que ha sido fabuloso, ¿sabes? Y esto de participar con otras naciones y otras cosas, pues la verdad es que deberíamos de hacerlo más. Es que me ha cambiado mucho porque estoy sola. Bueno, tengo mis hijos, pero estoy sola. Y la verdad es que con ellas te sientas acompañada. El impacto emocional es buenísimo, porque no solamente son aquellas personas que están en soledad o deseada, son aquellas personas que conviven con personas y se sienten solas, que todavía es mucho más difícil, porque en la sociedad no estamos acostumbrados a escuchar. Gracias. 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 Gracias.